Hola, yo soy Honey. En esta ocasión estoy muy muy contenta porque me acaba de llegar un paquete que hacía tiempo que lo estaba esperando y es un kalimba, sí, un kalimba, no el cantante, un instrumento, un instrumento, no el cantante. Y viene en esta cajota. Así que vamos a ver y vamos a abrir este paquete. ¡Gracias! 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 Y viene así. Estoy muy contenta de por fin tener mi kalimba. Ya llevaba mucho tiempo buscándola y no la encontraba. Buscaba en las tiendas, en las tiendas grandes del centro, o sea, en el DF y nada. No había, no tenían kalimba, ni siquiera sabían que existía ese instrumento. Entonces, viene en esta cajita. Es resistente contra el agua y me encanta. Estoy muy feliz. Vamos a ver. Viene así. Ya le he pegado estas cositas rojas. Este es mi kalimba y dentro trae un martillito. Esto no se los enseñé en el boxeo. Aquí estoy algo incómoda porque está mi perrita Suki y quiere matar mis cosas. Se llama Suki. Suki. Con T-S-U-K-I. Suki. Suki. No, no lo voy a usar. No, no lo voy a usar.